Es presentado por Kaiser University Es tu universidad En tu comunidad Les estamos presentando Dígalo aquí Así es, de esta manera Iniciamos nuestro esperado segmento De inmigración, esta vez nos acompaña La abogada especialista en esta materia Maybe Casalins Gracias por acompañarnos en los estudios de Dígalo aquí Y por supuesto, nosotros los invitamos A que también vayan leyendo Toda la información que circula a través De nuestras redes sociales En arroba EVTV Miami Ahí es donde están las diferentes posibilidades Que usted tiene de enviarnos sus preguntas O comentarios Y de inmediato, iniciamos con Algunas de las inquietudes que hemos recogido A través de estos medios Para discutirlo con nuestra especialista La primera de ellas es Lisette Medina Quien a través del Instagram nos pregunta Mi mamá fue ciudadana americana Me pidió y tengo la residencia Estoy esperando la visa Pero murió hace tres meses Perdí toda posibilidad Esa es la pregunta Una situación bastante desagradable Pero bueno, toca seguir resolviendo Los trámites Esta pregunta está un poco extraña Porque dice que recibió la residencia Pero que está esperando la visa Es lo mismo La visa de inmigrante Es la residencia Pero bueno, la pregunta clave es Si se muere la persona que te pide Si se pierde todo el proceso Y hay ciertas En ciertas ocasiones Que no se pierden Por ejemplo Los viudas de ciudadanos americanos Se muere ciudadano americano La viuda puede seguir con el trámite Los familiares de personas del militar Se muere esa persona Esos familiares Los hijos menores de edad Padres o viudos Pueden seguir con ese trámite Hay que ver si esta persona puede o no También es importante saber Si esa persona está dentro de los Estados Unidos Si no está dentro de los Estados Unidos Muchas veces se cae todo el proceso Así que es importante saber Todas esas claves Y la persona debería de ir a hablar con un abogado Para averiguar si ellos pueden seguir Calificándose para la visa Entiendo Es decir que Lo más recomendable Es que tenga que ir con un abogado Es que vayan y consulten con un abogado Porque en ciertas ocasiones Si se puede mantener la visa El trámite de la petición para la visa Pero en otras ocasiones no Claro Además que son muy pocas las palabras Que nos pone para conocer el caso Y está un poco confusa la pregunta Porque hay discrepancias ahí Siguiente interrogante Vamos a ver que nos dicen A través de las redes sociales Recordemos que estamos en jueves De inmigración acá Indígalo aquí Ye Carreram nos dice No puedo regresar a Venezuela Pero ya tengo 3 años viviendo aquí Es en Estados Unidos Puedo pedir asilo Si mi estatus es de estudiante Pregunta muy recurrente Muy común Bastante Bastante Porque las personas no quieren regresarse Claro Entonces El problema está en que Para poder obtener eventualmente La residencia Por asilo político La persona tiene que haber presentado el asilo Durante el primer año De estar en los Estados Unidos Si la persona se pasa más de un año No ha presentado el asilo Hay otros tipos de asilos Que se pueden conseguir Pero no te da la residencia Entonces como única Otra opción tienen Es si durante este último año Pasó algo Cambió las circunstancias De esa persona De la familia Hubo persecución Durante ese último año Hubo alguna circunstancia Cambiada del país Que esa persona Entonces pueda presentar Que algo recién Le sucedió Para poder pedir asilo Entonces si puede pedirlo Claro Pero dice que tiene 3 años Viviendo acá Exacto Entonces también Hay otras excepciones Por ejemplo Si la persona Es menor de edad Durante esos últimos 3 años Pero ya cumplió La mayoría de 18 Entonces Existen excepciones Para poder presentarlo tarde El asilo político También Por ejemplo Si la persona Tuvo un accidente Estaba incapacitado Hubo un problema En que no podía presentar La aplicación Durante esos últimos 3 años Puede considerarlo Inmigración A ver si le pueden dar El asilo O sea Pero mayormente Si la persona Lo hace luego Este periodo No optaría La residencia Es lo que tú nos comentas Exacto No hay una excepción Para darle asilo Para poder darle La residencia eventualmente Pasa mucho tiempo Exacto Es un requisito Que tiene que hacerlo Durante el primer año De estar en un estado No se concreta El miedo creíble En este caso No tiene que ver Tanto en miedo creíble Sino es requerimiento Administrativo Exacto Legal Exacto Si tú tienes miedo De regresar a tu país No vas a esperar 3 años Para hacerlo Se supone que lo haces ahora Así es Vamos a continuar Con más comentarios Preguntas A través de nuestras redes sociales A ver cuál es la próxima Para despejar las dudas Allí vemos el usuario SKLZ03 Cuando estás ilegal En un país ¿Se puede viajar De un estado a otro Normalmente por avión? Por ejemplo En Estados Unidos Una pregunta también Bastante frecuente Que a veces Algunas personas se hacen Exacto Hasta el momento Sí Si la persona tiene Algún tipo de identificación Para montarse en un avión Porque en el aeropuerto Te piden una identificación Para estar seguro De quién es el que está volando Que vaya con el boleto Ojo Existen Precauciones ahora Porque hay estados Que quieren Que la persona Tenga un pasaporte Y no puede viajar A no ser que la persona Tenga un pasaporte De su país Entonces Parece que van a estar Cambiando Esas situaciones Pero sí Técnicamente Dentro de Estados Unidos Una licencia Como ID Un pasaporte De la persona Aunque no esté vigente Sirve como identificación Para poder montarse En un avión Claro Pero ahora Entendemos que La interrogante Y pónganmela por favor La pregunto nuevamente Y despido al equipo De producción Dice Que si es una persona Ilegal Si está en Situación ilegal Sin documentos Ilegal Exacto Entonces No tendría ningún tipo de ID No tendría nada Bueno Muchas personas Que están ilegal Tienen un pasaporte De su país Ajá No tendrá Una identificación De los Estados Unidos Pero sí tiene Un pasaporte De México Por ejemplo De Venezuela Tiene un pasaporte De su país Ahora ¿Cuál es el riesgo De que a esta persona Quizás Puedan Las autoridades Utilizar esta oportunidad Para hacer más preguntas Sobre su estadía O sobre su documentación Es probable O no es probable Yo me imagino Que en un futuro Eso vaya a pasar Siempre hay un riesgo Viajar Y ir a un lugar Como un aeropuerto En donde están Las personas O sea Los trabajadores federales Siempre existe riesgo Así que Es incierto Exacto Traten de no hacerlo Si no es necesario Si no es una emergencia Así es O sea Que se olviden del turismo Que vayan en carro Exactamente Una pregunta más Para este bloque Porque todavía Nos queda el siguiente En esa parte Jennifer Gonrón Nos dice Que hay de cierto Que con una visa De trabajo Se puede obtener La residencia Permanente Y obvio La posibilidad De ciudadanía Cuéntanos sobre eso Sí Absolutamente Depende de qué tipo De visa Tiene la persona Por ejemplo Las personas Que tienen la visa L Después de conseguir La visa L Muchas veces Nosotros aconsejamos Que esperen A renovarla Una vez La visa L Te la dan Por un par de años La renuevas Y al renovarla Entonces puedes aplicar Para la residencia Tienen derecho A aplicar para la residencia Hay otras personas Que por ejemplo Tienen una visa H1B Que es de trabajo Esas visas Para poder llegar Al punto De pedir la residencia Tienes que hacer Lo que le llaman Una certificación Laboral Eso es un proceso Que toma tiempo Es un proceso Que hay que demostrarle A los Estados Unidos Que no le estás quitando Un trabajo A una persona Que sea ciudadana americana O residente Pero sí Puedes lograr Obtener eventualmente La residencia Así que sí Existen maneras De poder hacerlo Bien Entonces Agradecemos A nuestra experta Nosotros vamos a continuar En el próximo segmento Hablando del tema De inmigración Hacemos una pausa Y al regreso más De Dígalo Aquí 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 De Dígalo Aquí